Vamos con la canción Saguchiki, Pequeño ratón Vamos primero con la cordón de botones Vamos a ver cómo ponemos dedos Para ello nos fijamos siempre en cómo son las articulaciones Si hay ligado, no hay ligado, picado Dónde están los posibles cambios de fuelle, fraseo Tenemos un primer fuelle que va todo a las notas ligadas Sol do, sol do, re mi, do mi Es un 3 por 4 y comienza una anacrusa Bueno, pues eso lo podemos pillar fácil Haciendo sol con el 1, do con el 2 en la cuarta fila O sea, un 2 con circulito, re con el 3 y mi con el 4 Miramos el legato Y hasta ahí llegaríamos, el primer fuelle Entonces hemos empezado con el fuelle tenso Acabamos el fuelle y luego ya vamos con los botones de la mano derecha Cuando llegamos a ese mi final, antes de cambiar de fuelle 1, 2, cuidado, darle prácticamente los dos tiempos a la blanca A ese mi, antes del cambio de fuelle O sea, si hacemos 1, 2, no estamos haciendo 2 realmente Estamos haciendo 1 y un poquito Entonces, ¿truco qué podemos hacer? Lo hacemos muy a menudo en estos casos Bueno, pues como una blanca son dos negras La segunda negra, la pienso subdividida en 4 semicorcheas O sea, digo 1, pajarraco, 1, pajarraco Ese pajarraco son semicorcheas Entonces, si yo escucho 1, pajarraco Y al final el co, quito el dedo Ya me he asegurado de que ese mi Casi casi son dos tiempos enteros 1, pajarraco Ahí son 2, ¿vale? Pero si hago 1, 2 y corto No he hecho una blanca, he hecho una negra y un poquito más Bueno, cuidado con esas cosas Entonces, si llega hasta ahí El fuelle abierto Como siempre, en esos cambios de fuelle Suelto el dedo Mantengo la tensión Hago este gesto rápido De cambio de fuelle Que lo tenemos estudiado en un vídeo aparte Y ahora ya cerrando Bueno, y ahora los dedos Tenemos mi fa Aparece un fa Que antes no teníamos Tenemos un dedo libre todavía El dedo 5 Podríamos hacer Con el 5 Pero el dedo pequeño El dedo 5 ahí casi no llega Entonces, es posible hacer esto Pero si queremos También podemos pasar el dedo 3 Lo tenemos en el re Lo pasamos al fa Los demás dedos ni los movemos Respiramos Ahí está todo el fuelle a cerrar En dos ligados diferentes Mi fa Mi re Re mi Re do Y otra vez Tengo cuidado de no cortar La última nota de cada legato Eso estaría mal ¿De acuerdo? Y bueno Entonces en ese movimiento de cerrar La única diferencia Con la de abriga Ha sido Que me aparecía este fa Y lo puedo hacer con el 5 O con el 3 Pasando el dedo 3 Del re al fa O si no con el 5 Bueno, luego Nos aparece lo mismo Ahora abriendo Lo mismo que al principio Pero en piano Otra vez tengo cuidado De no cortar esas blancas 2 3 Bueno Y luego a la segunda parte De la canción Tengo ahora Fuerte Sol 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 Subrayados Fuerte Abriendo Sol agudo Bueno Como tengo el dedo 5 Que de haberlo utilizado Lo utilizo solamente para alfa Lo puedo poner en el sol En el sol alto Y hacemos Con el fuelle tenso abriendo Puedo poner el 5 Le doy esos 3 tiempos A la blanca con puntillo Y ahora tengo sol grave Con el 1 En piano 3 tiempos Cambio el fuelle Pic Este gesto Y ahora lo mismo Cerrando Pero en forte Y lo puedo hacer Subrayado O si me indican Picado Esos soles agudos Al cerrar picado Pues picado 3 tiempos Y ahora lo mismo Pero con el dedo 1 Sol grave Y piano Entonces tengo la dificultad De que tengo Subrayados Tengo picados Tengo fuertes Y tengo pianos Bueno Se volvería A repetir Casi del principio Te pongo al signo Y al fine Bueno pues Resumiendo Tengo que tener cuidado En la primera parte De tener esta Posición De la mano Fija Sol Re Mi Con este Fa Que puedo hacer Con el 5 O puedo hacer Con el 3 Cuidado Con no comerle A la final De las blancas Nada de tiempo Que sean Prácticamente Dos pulsos Para eso El truco ese De subdividir La última negra Diciendo Por pajarraco Lo que queramos Vale Siempre hay que pensar En semicorcheas Para un Taca Taca Pajarraco Para no cortarle Nada a esa blanca Antes de un cambio De fuelle O al final De un legato Que más Cuida con el Con el ligado En hacer Separado Donde nos pone El ligado En la segunda parte El sol agudo Con el 5 Y diferenciar Entre el Subrayado Que nos piden al principio Y luego el picado Que nos piden después Que además es difícil Porque es con el dedo 5 Y lo vamos a hacer Con el dedo Sin despegar Del botón Ahí ¿Vale? Y luego los fuertes Y los pianos Cuando es fuerte Mantenemos todo el rato fuerte Y cuando es piano Todo el rato piano Y luego los cambios De fuelle Siempre Soltamos primero Dedo Soltamos el dedo Sigue la tensión Hago el gesto De cambio de fuelle Y luego toco ¿Vale? Eso se entrena Se estudia Aparte Si hace falta Y luego Esa parada Entre que suelto el dedo Y cambio el fuelle Ese trocito Que pasamos ahí Lo vamos reduciendo Hasta que es Seguido Un pajarraco Un pajarraco ¿De acuerdo? Así trabajo las dos cosas Trabajo el No quitarle tiempo A esa blanca A ese mi Estoy hablando Del primer cambio de fuelle Y Hacer el gesto este de cambio Pero Una vez que quitar la nota Porque si yo Cambio el fuelle Antes de quitar la nota Voy a cortarla Eso no lo quiero Bueno pues todo eso Y luego los fuertes Y los pianos Lo que decía Cuando es fuerte Fuerte todo el rato Y cuando es piano Piano todo el rato En cuanto a la mano izquierda La mano izquierda En bajos estándar Muy sencillo Tenemos Solamente tenemos Do y Do mayor Y Sol y Sol séptima Y si no sabemos séptimas Hacemos Sol mayores Bueno Como de siempre En este caso Cuando el fuelle tenso No hace falta que estemos estudiando Todo Do, Do mayor Do mayor Si nos aparece 15 veces 15 compases de Do, Do mayor Basta con hacer un par de Do mayor Un par de Sol, Sol séptima Aunque viene muy bien también Seguir aquí En la mano izquierda Haciendo los cambios de fuelle Donde corresponde Bueno ¿Cómo hacemos este acompañamiento? Pues lo de siempre Ponemos los dedos bien pegaditos No separamos los dedos De los botones Igual que tampoco separamos En la mano derecha Y ahora hacemos Empujamos El botón Del fundamental Del Do A fondo Sin golpear Y sin ligar Hacemos el siguiente acorde Corto y superficial El Do mayor Luego cuando voy a Sol, Sol séptima Seguirá cerrando Pero bueno Ahora estoy haciendo el paso Entonces lo que tengo que hacer Es entrenar bien este paso De Do Do mayor Do mayor Arriba Sol Sol séptima Sol séptima Do Do mayor Do mayor Sol Sol séptima Sol séptima Insisto Los bajos a fondo Empujados a fondo Largos Sin llegar a ligar Con el acorde que sigue Y luego los acordes Cortitos En picado Estacato Y superficiales Nada de golpear Luego a la hora de juntar Pues con paciencia Ir con pas a compás Cuidando el legato Tenso el fuelle Por ejemplo Lo que me haga falta Compás a compás Dos compases Dos compases Hasta hacer un fuelle Una vez que aseguro eso Paso a los siguientes compases Cerrando Poco a poco ¿Vale? Y cuidando desde el principio La dinámica Ya que son fuertes Y son pianos No hay crescendo Y disminuendo No se sube poco a poco Sino que es de golpe Pues entonces merece la pena Hacer desde el principio El fuerte O el piano Como corresponda Vamos a ver ahora La canción Saguchiki Como sería La mano derecha En acordeón piano Bueno Tenemos un 3x4 Comienza una cruza Y vemos Nos fijamos En que nos han puesto Las articulaciones Si hay ligado No hay ligado Nos lo han puesto todo Entonces de acuerdo a eso Vamos a poner dedos Tenemos En la primera frase Que es todo abrir Sol do Sol do Re mi Do mi Bueno Como sé que luego Me va a venir un fa Después En el siguiente Ligado Ya cerrando el fuelle Me va a venir un fa agudo Pues tengo en total Sol do Re mi Fa Tengo 5 notas Tengo 5 dedos Pues pongo Sol con el 1 Do con el 2 Re con el 3 Mi con el 4 Y fa con el 5 Vale Entonces ya tengo Los 5 dedos ocupados Ahora lo que tengo que hacer Es tensar el fuelle Y Preocuparme bien De ese legato Ahí llegaría Al final de la primera frase En ese mi Tengo que tener cuidado De no cortarlo De no hacer un mi Más corto Que una blanca Entonces truco Si voy contando 1 2 3 1 2 3 Una Forma De asegurarnos Que casi casi Hacemos una blanca entera Que no la hacemos corta Es El segundo pulso De esa blanca Esa negra Esa segunda negra De esa blanca En vez de decir 1 2 Es decir Un Pajarraco Al decir Pajarraco Lo que estamos haciendo Es subdividir una negra En semicorcheas Entonces haría Un Pajarraco Y cuando oiga Que digo yo El co Ese O lo pienso Claro, no lo digo 2 3 1 Pajarraco Entonces es cuando suelto Cuando suelto el dedo ¿De acuerdo? Así me aseguro De que no hago más corta Esa blanca Bueno, ¿qué más? Cuando llego a ese final Del primer fuelle ¿Cómo hago el cambio de fuelle? Pues lo hacemos siempre En estos casos Suelto el dedo Sigo la tensión Hago el gesto De cambio de fuelle Y luego entonces Solo entonces pulso la tecla Bueno, y como he dicho Como ya tengo todas las notas puestas Con cinco dedos Así puedo llegar hasta el final De la primera parte De la canción La única diferencia va a ser Que luego se va a repetir lo mismo Pero en piano Entonces Fuelle en fuerte Activa en fuerte Y luego en piano Siempre activamos primero el fuelle Y luego metemos las notas Las cinco teclas que agarra esta posición Siempre Ahí La mano La posición bien pillada Nada de soltar los dedos ¿De acuerdo? Y cuidar con los legatos En la segunda parte tengo Sol, sol agudo Sol, sol Bueno, en la primera he hecho Sol, do, re, mi, fa ¿Qué puedo hacer? Pues el dedo cinco Llevarlo al sol agudo Y hago Tengo fuerte Subrayado Uno, dos Pajarraco Y ahora lo mismo Abriendo en piano He hecho el truco Y otra vez Puedo hacer lo mismo Uno, dos Pajarraco ¿Para qué? Para asegurarme que ese sol Ahora blanca con puntillo Lo hago prácticamente entero Que no le quito Nada al final Ahora Cambiaría el fuelle Cerrando Ya tengo lo mismo Pero me pone en picado Dos, tres Y piano Ahí lo tengo Sería uno Dos Suelto la tecla Cambio el fuelle Y vuelvo al principio En fuerte ¿De acuerdo? Bueno, entonces Tengo que tener cuidado De mantener siempre La posición esta fija De no levantar los dedos En la primera parte Cuando voy a la segunda Bajo el dedo cinco Del fa al sol Tengo sol y sol Y luego Tengo que recuperar La misma posición del principio Para repetir Cuando me pone al signo Y hasta el fin De sol, sol Paso a otra vez A sol, do, re, mi, fa Con lo cual Cuando estoy en la segunda parte En sol, sol No me interesa Hacer esas cosas Con los dedos Sino dejaré la posición En sol, do, re, mi Solamente que en cinco En vez de en el fa Estaré en el sol agudo Haré esto Y luego volveré Pero no quito esto Porque si lo quito Luego lo tengo que volver a poner Y corro peligro de equivocarme Que más cosas No cortar las blancas De finales de cada fraseo Y los cambios de fuelle Eso Siempre soltamos primero La nota que corresponda Hacemos el gesto del cambio Y luego tocamos Ahí sería todo Para la mano derecha En acordeón piano ¡Gracias!